¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo, un día más de contenido aquí en Rojiblanco Y bueno, antes de nada deciros que ayer os subí tres vídeos, ¿vale? Que los podéis ir a ver porque otra vez YouTube está dejando de notificar Esperemos que con este vídeo sí que notifique y que lo veáis a todos Ya tengo una opción clara para, bueno, asegurarme de que a todos os lleguen las notificaciones El lunes la estreno, ¿vale? El lunes la estreno porque este fin de semana no voy a tener mucho tiempo de crear todo El lunes la estreno, ¿vale? Así que estad atentos a los vídeos del lunes Como también a la previa, a la rueda de prensa que se vienen después de este vídeo, ¿vale? Y en ese vídeo seguro que os llama la atención algo, Lucas Hernández, ¿no? Lucas Hernández os llama la atención Bien, tengo información sobre Lucas Hernández y que tiene que ver indirectamente con la noticia que saltaba hoy en Italia de Lodi, ¿vale? Solo os pido que le deis a like, si no os lo digo, no le dais, a ver si podemos superar esos 100 likes Que os suscribáis, activéis la campanita y que lo que queráis me lo dejáis en los comentarios Vamos con la noticia que saltaba hace días, ¿vale? Que Di Lorenzo, Di Lorenzo el jugador del Nápoles, que ya os hablé en un vídeo anterior Como que su representante se dejaba querer por el Atlético de Madrid Pues bien, ya digamos que le han puesto precio, ¿vale? Dicen que a pesar del fichaje de Vaz en el mercado invernal, el Cruz Rojiblanco peina al mercado en busca de un lateral derecho para el verano, ¿vale? Su representante lo confirmó El representante, bueno, dijo que sí, que siempre ha estado ahí en el Atlético de Madrid A la espera de Giovanni Di Lorenzo, en la larga lista que tiene Andrea Berta de jugadores en todas las posiciones del campo Porque eso sí que es una locura Y dijo que el Atlético siempre ha estado interesado Pero dice, ojo, esto es lo que nos importa Una cifra para venderlo, no me corresponde a mí decir que dar una oferta sería injusto Uy, qué mal redactado está esto, 20 millones, honestamente digo que no En mi opinión vale 25 o 30 millones de euros El Atlético de Madrid siempre ha estado interesado Así que, en mi opinión, podría haber más ofertas Bueno, por lo menos ya nos dicen cuánto precio valdría el futbolista Di Lorenzo Y yo, sinceramente, no lo he visto jugar Sinceramente, no voy a mentir Pero al que sí que he visto jugar es a Maticas Y... ¿qué quieres que te diga? A mí, entre Di Lorenzo y Maticas Me quedo con Maticas Sin dudarlo Sin dudarlo Me quedo con Maticas También lateral derecho Y joven Y sabiendo que él quiere venir Que, como ya os conté Que él iba a poner todas las facilidades para poder venir al Atlético de Madrid Incluso llegando hasta declararse en rebeldía Entonces, bueno, entiendo que salgan más nombres Entiendo que haya una lista larga de Andrea Berta De cara a los fichajes de verano Que, insisto, nos vamos a divertir muchísimo Estoy totalmente seguro Pero, si a mí me das a elegir entre Di Lorenzo y Cás Me quedo con Maticas La noticia del día que he saltado hoy en Italia Y eso sí que es la noticia del día del día Es que la Juventus estaría dispuesta A venir a por Renan Lodi El club italiano pretende al jugador del Atlético de Madrid Dicen, eh Cuidado, eh Y dicen que según el diario Tutosport Especializado en información de la Juventus Asegura en su edición de este viernes Que el lateral colchonero es el objetivo del club italiano Para la próxima temporada ¿Por qué? Porque Alexandro acaba contrato en 2023 Porque en el caso de no renovar Saldrá este verano para que la Juve ingrese dinero Lodi está vinculado hasta el Atlético hasta 2025 Y no está gozando de mucha continuidad A las órdenes de Diego Pablo Simeone Bien, eh Lodi entra ahora en los planes de la Juventus Para el curso que viene Incluso esta información apunta Que mis amigos italianos Tienen la intención de tratar pronto Este asunto con la directiva del Atlético de Madrid Luego también te hablan por el tema de Morata Y todo eso Pero cuidado con Lodi Cuidado con Lodi Que yo no veo tan clara su cantidad Y antes de daros la información sobre Lucas Hernández Porque os recuerdo que Lucas Hernández También podría participar de lateral izquierdo Aparte de central Os diré que la llegada de Reinildo El amor que tiene Diego Pablo Simeone Por Manu Sánchez Que no me salía el nombre Y que Lodi parece que ya no va tan hacia arriba Como estos años hacían prever Pueden hacerle tomar al Atlético de Madrid Una decisión de vender a Ronald Lodi Aunque esta información sea cierta Desde el club dicen Y he preguntado esta mañana Aparte de lo de Lucas Que si se consiguiera adaptar a esa posición De falso carrilero O poder jugar de interior izquierdo ¿Vale? Por ejemplo En ataque de interior izquierdo Y en defensa de carrilero Por eso yo le llamo falso carrilero Crecerían sus opciones De quedarse en el Atlético de Madrid El Atlético de Madrid Se remite a su cláusula de rescisión Que no sé cuál es Pero que no será muy alta De hecho voy a ver Voy a ver aquí Cuánto es su valor de mercado Ahora mismo Más o menos Aquí, Renal Lodi Pero que el Atlético de Madrid Se remite a su cláusula Su valor de mercado es de 20 millones Y bueno Pues Esto actualizado a fecha de 30 del 12 O sea Hace nada Hace un par de meses 20 millones Vale el bueno de Renal Lodi Pero Que el Atlético de Madrid Se estaría pensando Si viene una buena oferta Y son Operaciones Separadas La de Lodi Y la de Molata Poder vender Al futbolista brasileño A la Juventus de Turín Si esto ocurriera A pesar de que Mi Fuente más fiable Mateo Moreto Dijera que Lucas Hernández No es un objetivo Del Atlético de Madrid Para el mercado de verano Se abriría La vía De Lucas Hernández Aparte de todas Las tonterías Que ha hecho Lucas Hernández Últimamente Con respecto Al Atlético de Madrid De darle favorito Perdón En Twitter A varios Hinchas colchoneros O cuentas de Twitter Del Atlético de Madrid Subir una foto Con un círculo rojo Y uno blanco Y que le contestara A un montón de jugadores Que le diera like Diego Pablo Simeone Y Antoine Griezmann Todo esto A pesar de De todas esas tonterías Los contactos Entre Simeone Y Lucas Hernández Son Prácticamente Semanales El futbolista Quiere salir Del Bayern de Múnich ¿Vale? El futbolista Quiere salir Del Bayern de Múnich Aunque ahora Está jugando más No ve Que tenga la importancia Que él cree Simeone Obviamente Estaría loco Por traerlo Ya hemos hablado En algún vídeo anterior De que Deportivamente Sería un Sería un pelotazo Pero claro El precio Está Bastante inflado ¿No? Tras Tras los 40 kilos O sea Perdón Tras los 80 millones Que pagaron Por él Bueno No sé si son 40 o 80 Bueno da igual Pagaron un montón De dinero por él Y no le van a dejar salir Por Por nada ¿No? O sea No te lo van a regalar Pero El deseo de Lucas Es volver El deseo de Simeone Es que vuelva Y me dicen que Si la operación Lodi Al final se hace Probablemente Vayan a intentarlo De Lucas Pero claro Desde el club Me dicen también Que al no saber Cuál será la decisión De Simeone Si es quedarse O es irse No pueden Planificar Fichajes Que pide Simeone Hasta que el club No conozca La situación Clara Y el 100% Si se va a quedar Simeone O se va a ir De cara a la temporada Que viene En el momento En el que Se sepa Si Simeone Se va a quedar O se va a ir Que yo creo Que se va a quedar El Atlético De Madrid Empezará A preguntarle A Simeone Por fichajes De cara al año Que viene Y uno de ellos Va a entrar Lucas Hernández ¿Desatará otro conflicto Como el que ha desatado Griezmann Entre Berta y Simeone? Pues probablemente Porque Berta Está mucho más centrado En el mercado italiano Y Berta Intenta sacar A jugadores Baratos Lucas No saldría Barato Deportivamente Insisto Como dije Con Griezmann Es un fichajazo Es un acierto brutal Pero Claro Hay que ver también Como viene Del coco Hay que ver también Como viene De la cabeza Y que deje de hacer Muchas tonterías Esta es la información Que tengo yo Sobre Lucas Que puede actuar De los dos puestos De la defensa Y de lateral izquierdo Por eso venía Con la acción De la de Lodi Me la he guardado Para no Bueno No interrumpir El Clima Champions ¿Vale? Y hoy creo que es El mejor día Para decirlo Pero esta información Ya me la dijeron Hace Hace varios días Y hoy cuadraba Con todo lo de Con todo lo que ha salido De Renan Lodi En fin gente Os recuerdo Darle like Importante Darle like Suscribiros Activar la campanita Los comentarios Lo que queráis Y sabed Que hoy Hay dos vídeos más Dos La rueda de prensa De Simeone Y la previa Del partido Contra el Celta De mañana A las 9 de la noche Gracias a todos Un abrazo Y un beso fuerte Adiós Y un beso fuerte Y un beso fuerte Gracias a todos